La idea de progreso siempre vino de la mano de cambios, promocionados por el sistema como un paso más hacia el confort del consumidor. En los últimos tiempos, las aplicaciones que ofrecen servicios desembarcaron en la Argentina y a diario multiplican su oferta, prometiendo mejores precios y más comodidad. Pero lo que ofrecen, ¿es realmente así? Hay una discusión dando vuelta alrededor de todas las nuevas formas de algún modo de trabajo en función de la invisibilización del empleador, que ocurre con Uber, que ocurre con Rappi, que ocurre con las distintas plataformas. Ellos lo que dicen es que son solo empresas de tecnología, que incluso aún menos que son plataformas de tecnología. Entonces que no median en relaciones laborales. No median en relaciones laborales. El discurso imperante resalta el emprendedurismo. Trabajadores que generan su empleo cada vez más independientes y vulnerables. Ellos nos habían ofrecido en un momento que era ser nuestro propio jefe. A mí luego me dice, tienes un pedido asignado y aceptado, sin que yo lo acepte. O sea, me estás obligando a que yo haga ese pedido. Lo que hace la empresa es asignarte a vos un pedido, a otro rapidendero que está a la misma distancia, otro pedido. Y así. O sea, ahí empezaron a intervenir. Y fue donde nos hizo un clic a nosotros de, para si nosotros somos independientes, por qué la empresa o la aplicación nos decide qué pedidos vamos a llevar. La libertad que promete el neoliberalismo es, ante todo, la libertad de explotar a otro y ser explotado. En ese imperio absoluto del mercado, por qué no cobrarle al trabajador por sus herramientas de trabajo. Para trabajar, mayormente lo que te piden es que sea monotributista. Por supuesto que tengas un vehículo, ya sea bicicleta, moto, auto, que tengas un buen teléfono, ¿verdad? Este, con datos para poder descargar la aplicación y trabajar con la aplicación. ¿Hay retino? No. Se quedan con gran parte de los ingresos y no pagan nada en términos de cargas o si un trabajador se accidenta, no le dan ningún respaldo. A mí me robaron de una moto. Y trabajando. ¿Y hiciste algún tipo de reclamo a Globo? No, les comuniqué y me preguntaron qué había pasado con el pedido. La ropa, la campera, el pantalón para la lluvia. Todas esas cosas nos cobraban y ahora, entre comillas, solo nos cobran de una manera como un comodato, ¿no? La caja. Es como una especie de alquiler, pero que nunca te van a devolver esa plata porque la mochila tiene que estar tal cual te la entregaron y es algo imposible porque nosotros trabajamos en medio de la lluvia, del sol, de todo, y tiene un desgaste. Aparte, tienes que hacer pago del uso de la plataforma. Ellos nos cobran, a cada uno nos cobran 242 pesos quincenal por el uso de la plataforma. O sea, que estás pagando para trabajar. Sí, pago para trabajar. Pese a que la tecnología ofrece un mundo digital ajeno al trato con las personas y sus miserias, en la relación con sus trabajadores, las apps utilizan los viejos y conocidos métodos. Como si nada hubiera cambiado. Lo que pasó con la misma huelga de Rappi, que en el momento que decidieron hacer un paro de actividades, la empresa cambió el algoritmo para que los trabajadores que quisieran romper esa huelga, en este caso, y salir a trabajar, pudieran ganar el doble en ese momento del paro. Es algo que también lo hacen las empresas, las grandes empresas, frente a huelgas o frente a medidas de fuerza, aún teniendo trabajadores registrados con convenio colectivo y contratados de manera legal. Por un lado dicen que no son una empresa, pero por otro lado tienen prácticas y decisiones que lo que demuestran es que son una empresa. Los nuevos trabajos escapan, por ahora, a las generales de la ley. Sin ser reconocidos como tales, los trabajadores y trabajadoras de estas aplicaciones no gozan de derechos. Su relación laboral entra en un terreno incierto, el de la precarización legal. Lo que importa es la realidad y no la formalidad. La ley de contrato de trabajo tiene definido que es un contrato de trabajo, pero también tiene definido que es una relación laboral. Si tú no cumples el horario, ellos te colocan ausencia. Si tienes ausencia, hay una penalidad que te baja en el puntaje. Al bajarte el puntaje, cuando vienes a agarrar horas, se te abre el horario más tarde y son menos horas las que puedes agarrar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí hay una sanción. Y si hay una sanción por parte de una empresa, entonces sí existe una relación laboral. Yo creo que no hay ninguna duda que se trata de un fraude laboral y que todos esos trabajadores tienen una relación de subordinación, una suerte de relación de dependencia, con cada uno de esos empresarios que se beneficia de ese trabajo. Y fuimos a hablar con los representantes de Rápido acá en Argentina y no tuvimos respuesta. Nos dijeron que si no nos gustaba la nueva actualización, que nos fuéramos. Toda esta idea de que es un trabajo independiente, de que en realidad no hay ninguna relación, que las plataformas no están reguladas, yo lo veo como una falsa discusión. Creo que en todos los casos se aplica la ley de contrato de trabajo. Hay una relación de dependencia. Es trabajo en negro, mejor dicho. Es trabajo ilegal. La empresa nos decía que nosotros no éramos, a los chicos los representantes de cada zona, que no éramos delegados de nada porque no éramos trabajadores y que no tenía validez de lo que estábamos pidiendo, sino que no podíamos reivindicar más nada. Jurídicamente están relacionados con ellos, técnicamente porque les dicen cómo ir, hasta tienen un uniforme, un chaleco, su logo en el paquete, en la bicicleta, en lo que sea. Económicamente también porque si bien lo paga quien lo recibe, no deja de ser parte del precio del producto que compran a través de la plataforma. Mi sueño americano imagina un mundo sin sindicatos. Trabajadores cuentapropistas que pelean sus derechos en soledad y un Estado que deja hacer a los poderosos. Sus enemigos, las regulaciones y la organización. Es importante que tengamos conciencia de que las plataformas también necesitan ser más observadas y ser reguladas, que es una palabra que las empresas de tecnología odian. Ellos promueven la autorregulación, que es básicamente que nadie los controle. Lo que falta es el Ministerio de Trabajo inspeccionando, haciendo cumplir el derecho de los trabajadores de ser contratados formalmente, la obligación de los empleadores a pagar cargas sociales, a pagarles el salario según un convenio colectivo o al salario mínimo, bueno, en fin, a que se cumplan con todas las garantías. Frente a este avance de la tecnología no hay otra posibilidad que no implique mayor desigualdad que no sea seguir sindicalizándose y luchar por los derechos, digamos. En ese sentido es lo que va a seguir sucediendo. La única manera que vimos era formar un sindicato porque no teníamos quien nos defiende, ¿no? El progreso nos genera una ilusión de practicidad. Lo hacemos todos nosotros mismos, más sencillo, más rápido y, sobre todo, más barato. Pero no siempre es cierto que los servicios ofrezcan mayor calidad cuando están mediados por máquinas ni que ser atendidos por trabajadores y trabajadoras precarizados y mal pagos impacten el precio. Sin embargo, hay algo que siempre es cierto. Cada vez que el mercado es completamente libre, la clase trabajadora es la que pierde.